Hola, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Yo soy Raquel, para quien no me conozca, y hoy os voy a enseñar una compra semanal, pero bueno, es un poquito de todo. He tenido que ir a comprar a varios sitios. La semana pasada os enseñé la compra que hice en el día, que era la compra más grande, y luego voy a otros sitios a comprar pues lo que necesito de esos sitios, que me gustan ahí, o porque están más baratos, o lo que sea, que voy ahí. Os voy a enseñar del Mercadona, algo del Lidl, del Carrefour, así que os lo enseño. En el Mercadona he comprado un batido de chocolate, que este, bueno, es 90% leche, hay otro que lleva más, con, bueno, parcialmente de leche desnatada. Este, bueno, a mi marido le gusta un vasito por la noche, después de cenar, en plan postre, pues le gusta un batido de estos. Tengo que decir que otra de las veces que fui, novio de este grande, compré el pequeñito, y dice que no sabe igual. No sé si vosotros lo habéis probado. De este he comprado dos. Luego he cogido, este es el desodorante que usan ellos, lo usan los tres. Antes usaban uno de la marca Mercadona, que la verdad que tiene mucho perfume, es estilo Axe, pero este dicen que aguanta, aguanta mejor. Tenía que coger acondicionador. Yo uso, bueno, os haré un vídeo de productos terminados, de un poquito de todo, y entre ellos va a estar el acondicionador que yo uso siempre. Posiblemente lo uséis muchas, porque es un acondicionador que lleva muchísimo tiempo. Pero digo, bueno, voy a probar este de la marca de Mercadona, digo, a ver qué tal, que pone suavidad y brillo, todo tipo de cabello, fácil de desenredar. Sí que es verdad que yo tengo el pelo corto, pero lo tengo muy quebradizo, es muy liso, y necesito un poquito de ayuda para tenerlo bien. Y lo he cogido, a ver qué tal. He cogido también café. Y bueno, mi marido bebe el extra fuerte, yo no soy capaz de beberlo tan fuerte, a mí me gusta más la Senseo, que el café sabe más suave. Y lleva 22 cápsulas, no son de aluminio, son de plástico, pero la verdad es que van bastante bien para esta cafetera, porque no todas las cápsulas van bien en esta cafetera. Hay algunas que salen muy flojito, otras se rompe, y esta sale bien. Luego he cogido taquitos de chorizo, que vienen dos envases, este está muy bueno, bueno, si veis, uno está vacío, porque hace un par de días que lo compré, hice la compra, ¿vale? Y yo lo quería enseñar tal cual, pero, hija, es que no... Iba hasta arriba y no he tenido tiempo de grabarlo, digo, bueno, lo voy a dejar así para que ellas lo vean. Y es de revilla, está muy muy bueno, y yo este lo utilizo para hacerlo con pasta. He cogido jamón, jamón york, me gusta mucho este, porque es, en fin, a lonchas viene mucha cantidad, son medio kilo, 500 gramos, pero es que viene una exageración. Yo, es que, si a veces tengo que ir sola al mercado nada por esto, voy sola por esto, porque es mi favorito. Como ya sabéis alguna, en mi casa, pues, les gusta mucho el queso y no puede faltar el queso azul de hojas. Prácticamente todas las semanas tengo que ir a por un paquete, tengo todavía medio en la nevera, digo, pues aprovecho el viaje y me traigo otro. Más queso. Este es el que más les gusta a mis hijos para los macarrones. Que es especial de fundir. He cogido el grande, de 400 gramos, porque hay otro que es más pequeñito. Y yo este lo uso bastante, lo uso bastante. Si hago, pues, las piadinas que os he dicho a veces que hago, a los niños a veces les hago bikinis, con queso por encima, y se lo fundo. Tienen un nombre que ahora no me sale. No, no me acuerdo. He cogido una bolsita de estas de panecillos, que vienen 11, por un euro, pero los han cambiado. Antes eran redondos, y he cogido una bolsa, a ver cómo están, porque tienen una textura diferente. Y os quería enseñar este mega queso. Es queso viejo, sabor intenso. Yo siempre les compro estas cuñas, las cuñas normales, pero cuando llegué, pues, vi el medio, y la verdad es que sale súper bien, porque este sale a 8 euros el kilo, y si te llevabas la cuña, era a 9,50 el kilo. Y si echabas la cuenta, te salía mucho mejor llevarte la mitad. Y así, pues, tienen queso de sobra. Y esta compra del Mercadona me ha costado 40,17. No sé cómo la veis. También compré pan, tres barras de pan, de las que vienen tres en una bolsita, y como hace un par de días que compré, pues las hemos gastado. No sé. Ahora, bueno, entre todo lo que he comprado, pues os diré el total. Y a ver qué os parece a vosotras. A Carrefour he mandado a mi marido a comprar, porque, bueno, tenía que coger poquitas cosas, le he hecho la lista, y muy bien, muy bien, porque a veces se coge mejores ofertas que yo. Hemos cogido pizzas de 4 quesos. Compro, solo compro la grande, no había. Entonces, ha visto que estas estaban de oferta, que son las pequeñas, y ha cogido estas. Y ha cogido ya para todo el mes. Hemos cogido nueve para todo el mes. Yo me compro siempre de barbacoa. Si están de oferta las que son de marca, pues me compro de marca. Como no estaban de oferta, pues me ha traído estas, que son de la marca Carrefour, que están muy buenas, porque además llevan bacon. Están buenísimas. Café. Os he enseñado antes el del Mercadona, pero cuando ha ido allí ha visto que estaba a 4x3. Sale muy bien. Yo normalmente no compro marcilla, suelo comprarlo en Amazon, porque sale muy bien de precio la marca de ellos. Pero, claro, lo ha visto de oferta y, claro, me ha llamado corriendo. Oye, ¿lo cojo? Sí, sí. Cógelo. 4x3. Y porque sale muy bien de precio. Es la caja grande. Y a 4x3 hay que aprovechar estas ofertas. Luego, claro, como ha ido él, pues trae algún capricho, porque los ha visto de oferta también. El pack grande de donuts, que salía la segunda unidad, salía al 50%. Entonces, claro, se ha cogido, pues uno de cada. Así, pues tenemos para los 4, pues si nos apetece el chocolate y si no, pues normal. Y luego, ya que ha ido, pues ha cogido pan, que este lo congelaré. Y así tengo en el congelador, que me gusta siempre tener pan. Y esta compra ha salido por 47,84. Tengo que decir que estaban de oferta los donuts, la segunda unidad al 50%, que ya me han descontado unos 62. Y luego el café me han descontado 9,10. Que entre una cosa y otra han sido más de 10 euros de descuento. O sea, que habrían sido casi 60 euros la compra y han sido 47. Y aparte de eso, como estamos en los días del aniversario de Carrefour, por cada 12 euros en determinados productos, pues te hacen un cheque que lo puedes gastar a partir del día 14, por cada 12 euros 3 euros. O sea, que encima nos han hecho un cheque de 6 euros para gastar a partir del día 14. O sea, súper bien lo del Carrefour. Ahora mismo está muy bien aprovecharlo. En el Lidl solo tenía que comprar unas cosillas. Las cosillas que, bueno, las que bebe mi marido. Bebía energética, que ya os lo he enseñado en alguna otra compra. Y siempre pues le cojo una cajita, que vienen 15 y la hago mitad y mitad. Le pongo más o menos pues la mitad de cada uno. Y nada, estos salen, uno sale a 39, el otro 35 o 5,57 en total. Pues hasta aquí el vídeo de esta compra semanal. Espero que os haya gustado, a ver que os parece las ofertas y todo lo que hemos comprado en los diferentes sitios. Espero que me dejéis un súper like, todos los comentarios que queráis decirme y nos vemos en el próximo vídeo.